hola amigos bienvenidos a muy simple tarot y este es el pronóstico para aries en enero de 2017 bueno empecemos diciendo que la casa número 28 la casa del hombre está habitada por la carta del barco qué significa esto que el hombre aries en enero va a estar viajando se va a estar desplazando conociendo nuevas personas grandes viajes largos significativos ya sean viajes físicos o existenciales que lo van a llevar a tierras desconocidas de su ser el hombre aries va a notar que los sucesos a veces se dan como en cámara lenta esto es algo esto es por algo aries hay que ir asimilando el viaje en el área laboral puede que estos viajes estén destinados a aumentar tu libertad e independencia económica en este viaje aries disfrutará de la amistad y se reencontrará con seres queridos y porque no se reencontrará aries con un amor en cambio la mujer aries en enero en su casa está la carta del ataúd la mujer aries va a estar haciendo en enero cambios radicales en su vida va a estar dejando morir lo viejo para que renazca lo nuevo hay cosas que llegan a su fin y hay cosas que nacen o que renacen es necesario que la mujer aries enfrente la realidad tal cual se presente puede que la deprima o que la canse pero es necesario puede ser una separación hacer frente a sacrificios encontronazos en el trabajo altibajos en el dinero es importante para la mujer aries seleccionar bien los afectos sepultar los afectos que estén muertos trata de darle a tu cuerpo energía descansa come bien dale vida sana tu cuerpo alegría macarena descansa come bien vida sana lo vas a necesitar y en el tema de la pareja si hay una crisis mujer aries va a ser necesario enfrentar también esa realidad muy bien ahora empecemos con el tema de las casas casa número uno la casa de las buenas noticias de los cambios positivos que vienen rápidamente a nuestras vidas estas buenas noticias tienen que ver con lo íntimo y lo social no es cierto es la carta del jardín en el aspecto íntimo es el disfrutar de la intimidad con sus seres o ser querido sus seres querido o con su ser querido lejos de terceros que hinchen las bolas mimándose el cuerpo y el alma siendo reservados y en lo social significa que aries va a tener una vida social intensa en enero yendo a reuniones a fiestas a lugares donde hay mucha gente y va a tener mucha abundancia tanto de mimos como de intimidad como también abundancia de vida social pues la casa anterior la casa 36 está habitada por la carta de los peces que está en que la carta de los peces es la abundancia pasamos ahora la casa número 2 la casa de la buena suerte está habitada por la carta del oso aries va a tener buena suerte de su economía va a estar fuerte financieramente hablando va a tener suerte lidiando con personas fuertes con personas poderosas con personas pesadas en el trabajo también se va a sentir fortalecido y afortunado y a pesar de tener buena salud le vendría bien a aries meditar hacer yoga algo que lo relaje tampoco es bueno abusar de la buena suerte en el amor a alguien revoloteando en el trabajo un regalito de la diosa fortuna de la buena suerte la casa número 3 la casa de los viajes los desplazamientos tanto físicos como existenciales se encuentra la carta del zorro y en las vueltas de la vida que esté haciendo aries en enero se va a estar comportando como un zorro al menos algunos aries robando alguna que otra gallina de gallinero ajeno mintiendo un poco siendo siendo muy pero muy astuto va a medir aries cada paso con cautela en su recorrido poniendo trampas en el camino para capturar alguna que otra presa va a estar muy ingenioso aries puede hacer un viaje por un tema de salud pero le convendría a aries una segunda opinión médica pues el diagnóstico es medio engañoso no está claro casa número 4 la casa del hogar en esta casa se encuentra la carta de la llave la carta de las oportunidades significa que en la casa en el hogar se van a encontrar las soluciones a todos los problemas e inconvenientes también si aries está buscando una casa donde vivir donde vivir la va a encontrar ya sea alquilando comprando incluso si así lo quiere aries tiene la oportunidad de formar una familia de formar un hogar la casa número 5 la casa de la salud la integridad la energía y el crecimiento esta carta está habitada por la carta de la mujer además de lo que ya se dijo de la mujer aries de los cambios radicales en su vida en enero la mujer aries debería cuidar su salud en especial la psicológica porque vemos a la derecha la carta de la nube que son los problemas la mujer aries se va a preocupar y ocupar de su crecimiento tanto social como individual manteniendo la integridad se va a encargar de florecer de dar frutos poco a poco va creciendo echando raíces y evolucionando la casa número 6 la casa de los problemas y está habitada por su propia carta la carta de las nubes en el trabajo algunos aries van a vivir cierta inestabilidad laboral conflictos con compañeros alguna dificultad en torno al dinero también situaciones conflictivas en la familia pero no es nada grave dura solo unos pocos días la casa número 7 la casa de las mentiras y los engaños está habitada por la carta de los ratones o o sea que a causa de mentiras de engaños de falsedades o infidelidades va a haber en enero situaciones de pérdida en la vida de aries situaciones de tacañería o avaricia también personas poco confiables con malas intenciones rondando pérdida de dinero alguna estafa alguna estafa también emocional pérdida de afectos y engaños para sacar rédito sexual también casa número 8 la casa de los cambios de las cosas que llegan a su fin está habitada por la carta de la cigüeña si es un aries que viaja mucho de aquí para allá esto también va a cambiar puede haber un nacimiento una mejora laboral una recuperación plena de una enfermedad o un amor correspondido sea lo que sea va a ser un cambio muy pero muy grande va a significar un antes y un después en la vida de aries el fin de algo y el principio de otra cosa pero para bien muy bien sigamos casa número 9 la casa de los regalos de los reconocimientos está habitada por la carta de la luna la vida le va a ser realidad en enero los sueños a aries gracias a su creatividad va a obtener reconocimientos en enero le va a regalar emociones intensas y también enero le va a regalar espejismos amores atracción mágica y una buena cuota de irrealidad casa número 10 la casa de los cortes que hay que hacer en nuestra vida y también la casa de las cosechas y está habitada por su misma carta la os y el trigo aries se va a aries va a cortar por lo sano con alguien se va a terminar con una situación y a su vez se va a cosechar algo hermoso ya sea afectos dinero algo el corte va a ser repentino abrupto dar fin a un trabajo a una relación o todo lo contrario o cosechar los frutos de un trabajo por eso es la os y el trigo el fruto cosechar los frutos de un trabajo una gran cosecha o cosechar un gran amor casa número 11 la casa de los peleas de las peleas y los conflictos en la casa anterior aries cortaba con personas o situaciones esta casa está habitada por la carta del caballero que es una noticia sorpresiva respecto a los vínculos entonces aries corta con una persona con una situación se pelea dando una noticia o anoticiándose sobre lo vincular sobre algo relativo a los afectos ese vendría a ser el fusible esa noticia que produce la pelea casa número 12 la casa de la alegría de la prudencia o de la cautela y de la mala comunicación está habitada por la carta de la niña ojo aries ojo aries en comportarte de manera irresponsable como un adolescente atolondrado por andar divirtiéndote como un chico como un adolescente ojo con los mensajes que estás dando cómo se pueden tergiversar comprometiéndote sé cauteloso aries fíjate cómo te manejas si andas con personas más jóvenes atenti si estás un tanto alocado atenti puede haber incluso un nacimiento casa número 13 la casa de las responsabilidades y fíjate que está al lado de la casa de la niña de los juegos de las diversiones está habitada por la carta del ancla te está diciendo aries estabilízate casa número 14 la casa de la astucia y las mentiras está habitada por la carta del hombre si bien el hombre aries va a estar viajando como ya dijimos desplazándose también se va a estar comportando como un zorro porque la casa 14 la del zorro va a estar mintiendo engañando siendo muy inteligente muy cauteloso sacando provecho de cada situación incluso algunos aries siendo infieles casa número 15 la casa de la fortaleza está habitada por la carta de la montaña sin lugar a dudas los obstáculos los problemas todo este ajetreo las situaciones conflictivas que va a afrontar aries en enero va a minar sus fuerzas va a minar su fortaleza lo van a debilitar casa número 16 la casa del éxito la felicidad y los presagios favorables está habitada por la carta del árbol si los sueños de aries son crecer estar pletórico de energía tener una vida tranquila muchos aries lo van a conseguir casa número 17 la casa del hogar los viajes cortos está habitada por la carta de la torre el hogar va a ser para aries su fortaleza donde se va a recluir donde va a pensar muy bien las decisiones que va a tomar y donde se va a comenzar a preparar para tomar tales decisiones muchas de estas decisiones tienen que ver con el amor las cartas le recomiendan también que deje un poco el sedentarismo y active los músculos casa número 18 la casa de la lealtad de la fidelidad y la amistad está habitada por la carta del corazón casa número 19 la casa de la preparación cuando uno se prepara para algo está habitada por la carta de la escoba y el látigo y en relación a ese amor aries se va a preparar para dar pelea para poner los límites para discutir apasionadamente casa número 20 la casa de lo íntimo y también de lo social está habitada por la carta del ramo tanto en el amor como en el trabajo aries va a ser premiado va a tener el reconocimiento de su amor en la intimidad quien le regalará todo su afecto y en lo social su labor no va a pasar desapercibida cosechando elogios casa número 21 la casa de los obstáculos está habitada por la carta del sol qué significa esto que ante los obstáculos que se le presenten a aries este le va a poner toda la garra toda la fuerza y todo el optimismo para superarlos casa número 22 la casa de las elecciones está habitada por la carta del trébol significa que las elecciones que haga aries en enero esas encrucijadas en donde tenga que elegir un camino u otro sea lo que sea lo que elija va a estar acompañado de la buena suerte casa número 23 la casa de las pérdidas los engaños y está habitada por la carta del lirio pérdidas y engaños en cuestiones de intimidad en cuestiones de sexualidad algunos aries serán engañados y otros aries serán los engañadores casa número 24 la casa del amor está habitada por la carta de la casa el amor de aries va a estar volcado a su hogar el amor de aries va a estar volcado a su familia o en las ganas de formar un hogar una de formar una familia también puede ser comprar alquilar o remodelar la casa en donde vive casa número 25 la casa de las sociedades de la pareja de los compromisos y de las uniones está habitada por la carta de la carta aries va a tener una comunicación fluida ya sea buscando un socio para encarar algún trabajo o proyecto o también comunicaciones con una persona con fines amorosos para tener una relación de pareja casa número 26 la casa de los secretos y el estudio está habitada por la carta de los caminos aries en secreto con mucha prudencia y cautela estudiando bien la situación va a tener que tomar una decisión va a tener que tomar un camino o el otro pero todo esto lo va a manejar en secreto casa número 27 la casa de las comunicaciones está habitada por la carta de las estrellas aries va a tener comunicaciones fluidas de vuelta que lo van a hacer muy feliz lo van a llenar de ilusión encaminándolo hacia el éxito casa número 28 y 29 era la del hombre y la mujer ya lo habíamos dicho casa número 30 la casa de la intimidad lo sexual está habitada por nuestra amiga la serpiente qué significa esto mentiras engaños traiciones cuernos para ser dulce en la vida de aries y por lo que hemos visto va a estar tanto del lado de los engañadores como de los engañados casa número 31 la casa del entusiasmo el optimismo y la alegría está la carta del libro qué significa esto que lo que aries lo entusiasma y le da alegría lo tiene en secreto lo tiene muy guardado sólo él sabe lo que le da alegría y entusiasmo debe ser estos amores que anda rodando casa número 32 casa número 32 la casa de los sueños la creatividad y la inspiración está habitada por la carta de la lechuza de vuelta con el tema de la cautela aries para alcanzar sus sueños y ser feliz debe ser muy pero muy prudente cauteloso cuidarse en las comunicaciones ojo a ver si lo pillan casa número 33 la casa de los oportunidades está habitada por la carta del perro aries tiene la oportunidad de encontrar una persona fiel y leal en su vida casa número 34 la casa de la abundancia habitada por la carta del anillo qué significa esto abundancia abundancia de sociedades abundancia de bienes de uniones perdón y abundancia de parejas o sea tanto abundancia de hombres y de mujeres como bastamos aries casa número 35 la casa de la estabilidad habitada por la carta de la cruz lograr estabilidad en su vida va a ser para aries una pesada carga le va a costar muchísimo en enero lograr estabilizarse lograr anclarse le va a costar lágrimas renuncias y grandes tristezas y la última carta la casa número 36 que es la casa de las aflicciones está habitada por la casa de los peces aries el querer abundancia de todo el querer abundancia de amor abundancia de bienes abundancia de prestigio de dinero lo va a afligir a aries porque obviamente no lo va a conseguir todo eso significa la carta de los peces en la casa de las aflicciones esto sería toda la tirada para aries en enero de 2017 por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot.com o por facebook muysimpletarot suerte nos estamos viendo